Una integrante de la familia del presentador tendría mucho para contar, en enero del próximo año se cumplirá el primer aniversario de separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, o por lo menos, desde que decidieron hacerlo público. 5. Jamás trascendieron los motivos que los impulsaron a tomar tan drástica determinación, pero la realidad es que ambos parecen estar más felices ahora que cuando conformaban un matrimonio. Punto. Actualmente, la venezolana disfruta de un descanso mientras que su exesposo debe lidiar con las consecuencias de haber intentado rehacer su vida junto a Chabel y Navarro. 6. Después de muchos dimes y diretes, especulaciones y rumores respecto al alejamiento de los famosos, hace poco comenzaron a tratar abiertamente la posibilidad de que el presentador de Mi Casa es la tuya se encontraría ilusionado a causa de la aparición de la expareja de Kiko Rivera. 7. La sevillana Chabel y Navarro, pues las esperanzas de que aún podía regresar con la exmodelo estaban constantemente presentes. 8. Tan es así que fue el propio presentador quien salió a desmentir unas fotografías difundidas por la revista Semana, en donde, además, se detallaba que él y la mujer de 34 años estarían manteniendo una relación desde hace más de cinco meses. 9. Por eso, ocasionaron un sinfín de comentarios, a tal punto de que Bertín Osborne se mostró nervioso y se contradijo en reiteradas oportunidades respecto al lazo que lo unía con la mediática. 9. Por su parte, Chabel y Navarro se agobió de ser negada y brindó su declaración al programa Socialité, él estaba muy ilusionado conmigo, nos hemos visto bastantes veces, no podemos decir que fuésemos novios, pero sí que nos estaba, no entiendo por qué él dice que me conoce de dos días, me siento humillada y mal, no me esperaba esto de él, expresó Dolida. 10. Con tales antecedentes, ahora, la supuesta ilusión de Bertín Osborne quiso exponer ante los reporteros de Europa Press su verdad, pues habrían sido muchas la mentiras que se dijeron sobre su persona, como por ejemplo, que ella fue quien organizó junto a Semana la historia publicada sobre su romance. 11. Me ha dolido todo, desde que se sacó la noticia, la cual yo no he querido nunca porque si hubiese querido me hubiera... — ¡Gracias! y 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